Buenos días, conforme están los tipos de interés ahora mismo con los depósitos cercanos a cero hay muchas dudas en los foros de bolsa que nos están preguntando sobre en qué empresas invertir cómo invertir por dividendos y si realmente es rentable o no invertir por dividendos bueno, para invertir por dividendos o no, incluso para invertir a largo plazo hay que tener algunas pequeñas premisas muy claras para filtrar empresas podemos utilizar análisis técnico, pero si vamos a invertir a largo plazo y sobre todo nos interesan los dividendos os voy a explicar cuatro ratios muy importantes que sí o sí debemos conocer de la empresa lo primero que tenemos que saber es que el beneficio por acción sea creciente ¿por qué el beneficio por acción y no solo el beneficio de la empresa? porque el beneficio por acción nos va a corregir esas amortizaciones de acciones que haga o esas ampliaciones de capital que haga el beneficio por acción nos dice qué beneficio se está reportando al accionista otro aspecto que debemos tener en cuenta es el histórico de dividendos de la empresa y si estos han sido crecientes también debemos conocer cuál es la política de retribución al accionista y el compromiso que hay de la empresa para seguir retribuyendo, seguir aumentando esa rentabilidad por dividendo esto será posible siempre y cuando la empresa obtenga unos ingresos estables y constantes o crecientes dependiendo del tipo de empresa durante los últimos años y sobre todo nos vamos a fijar en los flujos de caja concretamente en el flujo de caja operativo si este es creciente y positivo evidentemente nos va a dar ciertas garantías de que la empresa vaya a seguir siendo rentable hay algunos analistas que le piden o exigen a las empresas un 3 o un 5% de rentabilidad del flujo de caja sobre el precio de las acciones para que pasen el filtro y entren en sus carteras de esta manera nosotros vamos a saber si esas empresas tienen ventajas competitivas frente a la competencia si tienen un margen empresarial elevado que también nos tendremos que fijar en él y de esta manera pues vamos a saber si van a poder seguir operando en ese mercado sin el temor a que entren nuevos competidores que le quiten cuota de mercado y al final pues acaben reduciendo esos flujos de caja también deberemos tener en cuenta el payout que es el porcentaje de beneficios que reparte la empresa si el payout es muy elevado de tasas del 80-90% nos está diciendo que la empresa ya no va a realizar más inversiones y o bien ya es una empresa muy grande o bien ya no tiene intención de seguir creciendo entonces este tipo de empresas pues bueno dependiendo su modelo de negocio pues habrá que valorarlas positivamente o no payouts por debajo del 60% pues son aceptables y la rentabilidad por dividendo es buena pues son empresas que podemos aceptar para nuestra cartera también debemos tener en cuenta el tipo de dividendo que nos va a pagar la empresa no es lo mismo que nos haga una ampliación de capital encubierta con el dividendo flexible o mejor conocido como el script dividend que que nos lo pague en caja en los script dividend siempre va a haber una pequeña dilución de capital del valor de las acciones entonces esto vamos a intentar buscar empresas que nos lo paguen en efectivo que nos paguen en efectivo el 100% del dividendo también debemos tener en cuenta y es algo muy importante el endeudamiento de la empresa hemos visto como algunas entidades que quizás en España han reducido drásticamente su dividendo entre otras cosas por tener un gran endeudamiento al final casi que es mejor que la empresa destine los beneficios para ir reduciendo el endeudamiento que no mantenga un endeudamiento algo con unos altos tipos de interés y que al mismo tiempo esté manteniendo con una buena rentabilidad viviendo al accionista al final casi que es mejor tener una política de inversión a largo plazo estable con unos endeudamientos controlados a unos tipos de interés lo más bajos posible que retribuir mucho al accionista porque al final si la caja que le entra a la empresa la quema repartiendo dividendo en vez de mirar por su futuro pues esto puede ser peligroso entonces para buscar empresas que repartan dividendo y que puedan ser sostenibles a largo plazo vamos a buscar empresas que tengan un endeudamiento contenido o que no tengan deuda directamente en resumen vamos a buscar empresas que tengan ventajas competitivas que tengan unos buenos márgenes empresariales que no vayan a venir competidores a quitarles de cuota de mercado, flujos de caja positivos, un beneficio por acción creciente y con un endeudamiento que esté contenido de esta manera el dividendo si es en efectivo mejor va a poder ser sostenible y creciente en el tiempo debemos tener en cuenta también que no se endeude la empresa para pagar dividendos porque ha habido casos de alguna empresa que ha utilizado parte del endeudamiento para pagar dividendos esto es un error porque al final lo que está haciendo es quemar recursos para retribuir al accionista y lo que hay que pensar es que la empresa tiene que reinvertir con vistas a largo plazo para que su modelo de negocio siga siendo fructífero y podamos seguir recibiendo esos dividendos de forma consistente así que nada, muchas gracias y nos vemos en Rankia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!